Sí, señorita, estaba escuchando la radio y siempre escucho Exitosa y el programa de Karina Novoa. Y estuve cerca y me aproximé lo más rápido que pude. Karina, buenas tardes. Ya estamos con nuestros beneficiados, taxistas, fieles seguidores de Exitosa, quienes van a recibir ya en estos momentos este almuerzo gracias a Tampa Chicken. Bienvenido, Martina, Exitosa. ¿Escuchaste la convocatoria e inmediatamente llegás? Sí, señorita, estaba escuchando la radio y siempre escucho Exitosa y el programa de Karina Novoa. Y estuve cerca y me aproximé lo más rápido que pude para poder... Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Ahora le entregamos justamente el almuerzo. Provecho para usted. A ver, cuéntenos por favor, ¿qué conductor le gusta más por su carisma, por la información, por las preguntas? Gonzalo Núñez, claro. Ajá, ¿la información deportiva? Exitosa deportes, a las dos de la tarde. ¿Está siempre presente? Sí, con Oscar Paz ahí. No, pero te están preguntando por mí. Ahora, cuéntenos por favor, señor. ¿Cuántas horas trabaja usted a diario? Entre 10 y 12 horas, más o menos, sí, para sacar, porque ahora todo está caro. Pero con esta ayuda que nos está dando Exitosa nos ahorramos el almuerzo y ya es su ingreso más para la casa. Ay, eso es importante. De alguna manera u otra lo ayudamos. Sí, exactamente. Karina Novoa me pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre su trabajo en Exitosa, sobre sus preguntas? Sí, muy buena, muy buena. La señorita es imparcial. Sus entrevistas siempre es, este, intajante cuando las personas, este, incisiva en su pregunta. Y que siga así. Ay, está. Muchas gracias, Martín. Ahí se vaya con sus pollitos. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado, que es justamente nuestro siguiente señor. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuántas horas trabajando? Bueno, yo desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ay, ay, ay. ¿Se pasa todo el día en el de trabajo, señor? Así es, señor. Con las consecuencias. Estamos pasando una crisis que no alcanza para nada, ¿no? Que no está trabajando las... ¿Está trabajando quizás más horas que en otras épocas? Así es, señorita. Más horas, porque realmente no alcanza, ¿no? Realmente estamos... 16 horas, es un montón. Señor, le vamos a hacer entrega ya de su almuerzo. Ahí está. Compartimos, gracias a Tampa Chicken. Señor, aquí compartimos con usted el almuercito. Muchas gracias, Exitosa. Muchas gracias, amablemente. Muy gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ya le han dado justamente al primer señor que también ha llegado y ha escuchado inmediatamente nuestra convocatoria. Ahora vamos con nuestro siguiente entrevistado. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Va a recibir el almuerzo ya ahorita? Muchas gracias, muchas gracias por el almuerzo que siempre cae del cielo. Muchas gracias. ¿Cae muy bien para la economía? Sí, sobre todo, carita que estamos bajos. ¿Cómo va justamente el negocio, señor, en estos días? Sí, por la fiesta se ha aumentado un poquito. Ojalá lo ha aumentado, pero ahora un poquito que ha bajado otra vez. Ahora hay que esperar a 15 de noviembre. Con mucha fe, señor. A ver, le entregamos el almuerzo. Muchas gracias, señor. Compartimos con usted el almuercito. Muchas gracias por el almuerzo. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ya están. Uno a uno. Señor, ¿usted también ha llegado por el almuerzo? Buenas tardes. Ya me dieron. Ya le dieron. Yo soy el que le dice la composición a la Radio Citosa. Ah, señor. Usted sale el que sale en la promoción. En la radio, ¿qué dice? ¿Tiene una nueva novedad? No, no, no. Ahorita no. Pero sí díganle a la señorita, este... ¿Cómo la sueña? ¿Carina no vos? No, no. La sueña, la sueña. Esther Capuñay. Esther Capuñay, que iba muy pronto. Yo le dije, le iba a mandar una canción a su padre que le dice cuando murió. Y la canción de Radio Citosa, que la pasan en la radio. Y ahí, dígale que la siga pasando siempre. Ah, ya, pero que nos vuelva a regalar un pedacito de la canción, pues. Que nos vuelva a regalar. A ver. Karina me está pidiendo que nos regale un pedacito de la canción una vez más, señor, porque no hay primera sin segunda. La radio exitosa es Radio del Pueblo, ahora te escucha a nivel nacional, tiene periodistas que enfungan más noticias, con gran transparencia y mucha veracidad. Ahí está, con mucha veracidad principalmente. Muchas gracias, señor. Bravo. Cuídense mucho, que le vaya muy bien. Ahí está. Tenemos nuestro compositor, Karina. Y bueno, ya estamos compartiendo con los 20. Saludos. Un saludo para la señora Karina, de parte de Roger Morocho, compositora de la canción Radio Citosa. Ay, muchas gracias, don Roger. Muchas gracias. Saludos para la familia, que le guste el pollo. Y agradecemos también a Tampa Chicken, ubicado aquí en la avenida Federico Villarreal 360, quienes permiten con esta alianza llegar a los taxistas y así ayudarles a aliviar esas ganancias del día, dándoles este rico almuerzo para nuestros seguidores. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5.